Soy de rancho, soy de botas. Vamos con el video uno de la noche. Y lo primero que hay que destacar es que Bruno andaba en el desfile. Lo segundo, definitivamente es la caída. La mayoría dice que se trata de un inexperto. Pero si vemos bien el video y nos acercamos un poquito, es evidente que otro jinete fue el responsable. ¡Qué mal! ¿Será envidia o una bromita que no salió como se esperaba? Se los dejo de tarea, pero el video está bueno. Ahora, ¿qué le parece si le damos un vistazo a esta belleza? Tiene su pan en la mano derecha. Tiene hambre, pero también tiene sueño. Dos placeres de la vida, señores. Y estoy seguro que muchos tienen la misma duda. ¿Cuál es más sabroso? El sueño empieza a ganar la batalla. Y por momentos, mami le recuerda a la niña que ya viene el visor, que aguante un poquito y hace el intento. Linda, igual. Y se ganó el espacio en su segmento favorito. Y ya que hablamos de niñas, ¿qué tal esta guerra de movimientos sensuales? Los muchachos le apostamos definitivamente a la que lleva el 3 en la espalda. Señoras y señores, ¿cuánto cuidan ustedes a las bebas en casa? Y resulta que de un momento a otro, su hobby es hacer competencias de bailes medios raros. Parece que les está dando un ataque o se les subieron las hormigas. Señoritas, son libres de hacer lo que les dé la gana. Pero no sé, tal vez exista por ahí algo un poquito más de provecho. Es solo una idea, piénsenlo. Y ahora nos vamos con una historia de taller, literal. El hombre está concentrado soldando y nunca falta el bromista que decide que es momento perfecto para un buen susto. Y nos vamos al cierre casi de la misma manera. Pero esta vez era un hombre que estaba disfrutando de un delicioso trago cuando el bromista atacó por la espalda. ¡Ya! ¡Ya! El visor, otra forma de ver noticias.